¿Vamos a jugar? Sí, aquí vengo. Grabamos el disco durante cuatro sesiones en un estudio muy lindo que se llama Romaphonic. Los cinco, en la misma sala, con auriculares, grabamos los doce temas en vivo en el estudio. Las canciones las que ponés en tu casa y de pronto se escapan y cuando te das cuenta pegaron una vuelta y decís, qué acentación. Por allá, te venís casa. ¡Gracias!